Enme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Enme aquí, Señor, y transformar... Con gratitud y alegría les invito a que bendigamos los alimentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del libro del Génesis. Y dijo Dios, miren, les entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semillas les servirán de alimento. Que esta palabra nos anime a ser agradecidos de todo lo que recibimos, de estos alimentos que tenemos en la mesa, y que aprendamos a compartirlo con nuestros hermanos, especialmente con los que más lo necesitan. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga lo que vamos a compartir, y a nadie le falte el pan de cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.